Siku, Kena Fest, Luis Fernando Aguilar Lakis, Luis Polk, el poder de los vientos, nacido en la ciudad de Oruro. Un 27 de febrero de 1986, ingeniero comercial de profesión, etnomusicólogo, músico-cantautor, aerofonista andino. Ingresando a la música profesionalmente, el año 2005 al 2018, forma parte de una de las agrupaciones más destacadas en nuestro país. Hachamayku, 13 años formando parte de esta gran agrupación. Siguiendo con una carrera intachable, continuó su camino y llega el grupo Semilla, desde el año 2018 a la fecha, no solo interpretando los vientos, también así, la segunda voz del grupo. Continuando su carrera, paralelamente, participó como bienfista del grupo Inti Bolivia, grupo que acompaña al destacado charanguista, el maestro Saúl Callejas. Plasmando su trabajo como aerofonista en distintos discos con los mejores músicos de Bolivia, entre otros. En la actualidad, fundador y director musical del grupo Kamisaki, produciendo el primer disco titulado Buscando un Sueño. Actualmente, trabajando en el primer disco de solista llamado Luis Aguilar, El Poder de los Vientos.